Esto es de verdad No, espérate, espérate Ahorita se ha escrito Escribió el nombre Lion como 3 veces Mando de una Mando de una Si, manda Mario, vamos con Entre ellos Vamos a darle a presión Pero no se regalen Porque Literal lo único que hacen Es Mándarle el balón a Magia Y a Y a El otro Pelotazo Pero lo que les gusta Les encanta todos los días Entonces Tienen que tapir A los carrileros Es más Ellos ni siquiera Agarraron la posición Puede decir No, solamente nosotros Lo que hacían era correr Para adelante Estirando el balón a No No, no Agarra el medio O sea, agarra el paso del medio Llegó el hombre de Upata Buah Upata Respetado Buenas noches Buenas noches Buenas noches Paso con Choco ¿O qué? ¿Dónde están? Dale, vamos Choco ¿Estás ahí, Choco? Ahí está Dale Pila, marico Pila Vamos Maricom Dale activo que ya están a la presión alta Hay que tocar rápido Vamos a aguantar, ahorita vamos a coger la pelota para nosotros Bien, bien, ordenarse Salimos hasta la mitad de la zona Tienen... Bien, portero Tienen ar... Tienen ar... Tienen arker robot, marico pelay Vamos a armar aquí, vamos a armar aquí Vamos a armar aquí, vamos a armar aquí Ah, ahí quiero, ahí quiero Vale Alguien tiene que llamar a ayudarle porque si la pila... Si, mano, mía, mía Ya, pero vamos a funcionar a los viemos, que estamos un poquito desordenados Juan, vamos a hacer la derecha arriba ¿Arriba? Si Dale, dale presionamos nosotros, vamos a la mitad Ahora presionamos nosotros Eso es, eso es Vale Ahora es tiempo de nosotros presionar, vamos Mío Vale, vale Ha recuperado, muy bien, valiente Puedo por el medio Buena, marica Vale, a dos Buena, a dos Y ahora que tienen la pelota, a poder Si, si, está bien ¿Botó alguien? Ahí está, ahí está Cuidado Toma, Javi Ah, caiga corta Ahí está Ahí está, marica Voy... ...dado ... ... Que es la día que me toma más huevos presionados No, no se cansa, no se cansa de tocar, marico Está bien, papi Vamos, vamos a salir Vamos en línea, vamos, vamos Claro, marico Ellos están presionados, pero... ¿Y está? Ahí se equivocó, vamos. Ellos también se equivocan cuando las presionamos, marica. Uy, pensé que me iban a tirar por abajo. No. Bueno, la agarro para atrás. A ver si se cago ya. No. Flores. Cannavaro. Flores. Ya. Vela, dale. Corne. No. Corne, corre, corre. Sí. Nico, vas ahí al primer palo. Vas a cambiar de posición cuando la tiras, marico. Dale, ve. Uno, dos, tres. No, no está ahí solito. El link abajo va el enlace. El link abajo va el enlace. El link abajo, marico. Tenemos. Si pueden. Ordena sin más nada Tengo que tomar la medida Corta, corta, corta Ahí está, ahí está Bien, Maricu Ese que va avanzando con las pelotas es el City, ojo con ello Se quede a la noche a pie del río Vale, 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 impresionado Así es la presión, papi, sin dejar hueco Mente, uff Bien, bien, esa es la presión Bien, yo De igual manera, esa es la presión, papi Vale, dale, quedamos ahí Pila, Nico, tenéis dos atrás Mamá, huevo, ¿cómo va a terminar el balón ahí? Ay, coño, su madre Vale, Maricu, vale, vale Es un partido bastante parejo, Maricu Es muy parejo porque creo que los dos están muy metidos en el partido Ay, si me levantas para abajo, es la que me tiraste por arriba Lo clavo Está bien, está bien Ajo Que de repente ha escuchado y parece que lo odia Y encima apenas fuera Activa, activa Está pendiente de ganarme la espalda Bien Bien Valía, valía Acércate, Amargo Pila, pila, pila Por arriba, por arriba, no, sal Corta Se salió del problema Uy, justo le saqué a la rica con la otra banda No, Amarigo la cortó, boito, que si no es gol Está bien Bueno, bueno, bueno Y la van a Mazar, ya de acuerdo Bien, Amargo Bien, Amargo, bien, buena pausa Mar Estaba No Bien, Amarigo Bien, Amarigo ¿Qué tal? Amelante, Marigo Bien Bien Se ha frustrado el intento de contragolpe Está bien, vale, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, corten ahí, vamos Dale Pila Le queda todavía media hora Voy, Michael Bien, Marico Mejor eso A ver, salimos ordenadito Pásala, ve Vale, tenemos golón, tenemos Vale, tenemos golón, tenemos Te lo decime antes, Marico Si te la guatira, yo corro ¡Vamos! ¡Cpanjo! Mariano, no se cansen de rebotar No se cansen de rebotar No se cansen de rebotar Va un momento, que ellos ya van a salir ¿Otra? Está bien, está bien Está bueno, Mariano Ese cambio de banda ahí lo dejas malísimo, Marico Porque se van todos a un lado voy a hacer presión estoy otra vez en la bandilla voy para arriba voy ahí choc parado, parado bien me queda atrás eso dale, sale marico, me tenia que leer a mi pila aguanta atento que se viene hijo de puta dale, dale córreme, córreme el carrilero si, si, ahora voy a probar si, si, ahora voy a probar control de la pelota o del partido no te lleva a ganar a veces el contrario teniendo la menos te da mucho gusto que 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 mierda no, me leyó a mi meto derechito meto derechito vamos que buena bucha vale, 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 vale que buena jugada que buena jugada uno, dos, tres vale marico y ahora ya la banda la mamma acá le, acá le, acá le uno, acá le uno Lo dio a ti, mierda Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Sin entrar en locura debe darse prisa De momento están haciendo bien buscar el empate De nosotros vamos Dale, rápido Eso Valeo Ramón Valeo, valeo, valeo Valeo, valeo Rápido, 1 Rápido, vamos a hacer la que estoy hecho en la empanada Pero necesito que se metan en el área, marico Voy, voy Ya va, yo me salgo, yo me salgo Corran uno al primero y así O sea, cámense lo que están parados 1 Ah, marico, salgo solo Mala mía, marico Sí, sí, pero acá voy Ahí está, ahí está No, no, no 100 R1, marico Ahí está, ahí está, ahí está Ven, choco Estoy Vamos Vamos, vamos, marico Vamos Correr, correr Ay, choco No, no, no No, no Se saca la pelota de encima No, no, no No, no, no No, no Y así de fácil Se has quedado con la pelota So Dale, me da el centro Marico Puede hacerlo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder, muchachita! ¡Ah! ¡Muchachita! ¡Ah! ¡Morris que tuvieron una y le hicieron una! ¡Vale, vale! ¡Marigo, Javi! Si el que le pegaste, si fue, es un portero... ...en real, era gol ¡No! ¡No! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Más de tanto jugador mío! ¡No puedo bloquear esa mierda! ¡Relajado, relajado! Escuchen, escuchen Si, ellos tuvieron una, pero escuchen El gol que nos hacen es porque se fueron los dos cinco pa' atrás por la corrida, ve Literal, los dos pa' atrás, pa' atrás No sé, quedó al menos uno ahí pa' molestar al menos, pues Pero, o sea, tampoco fue que no metieron gol por eso, pues Simplemente, nada, eso sí lo quedaron bien, pues No, marico, y... ¿Sabes qué? La que me corto, Román La que te tiro, que me la da, Javi No te la da, Javi Ese gol, marico, va a ser que la cortó No te la da, Javi Oye, te iba a morir No te la da, Javi No te la da, Javi No te la da, Javi No te la da ¡Tú bueno, tú bueno! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ay, chum! Vamos contra... ¿Qué te digo? Sí, sí. Gana el Lion. Ganó Cleverly. 3 a 0. Vamos contra... Metro primero. Y después, enchufe. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Ah, el que se iba era el Faro, ¿no? Sí, el Faro, ¿no? O Choco, ¿cuál de los dos? Choco se iba, pero todavía no creo. Ah, bueno. Lara le ganó 4 a 1 a Mirandino. Amarigo, ¿quién es el de este aquí de Metro? Creo que es Giacobiani, ¿no? Giacobiani. Papá, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Dale, entra... Yuve, Ese fue... Ah, bueno, llegué, Lio, entrá, Lio, entrá Joey, dale arriba, dale arriba Joey, dale arriba Joey, dale arriba Joey, Joey, dale arriba Joey, Joey Este cabrón Javier, juega delantero con Joey T armas No lento alle Lento 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 Chips 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 Román, ¿querías al lado de la lateral izquierda? Compartime ahí pantalla, palo. No, no, no le comparto un cebillo al perro ese. Hey, bien ya para que Choco le dé la oportunidad. Voy, voy. No, me voy a mandar ellos, así que voy a recibir ellos. Si, si No, quien coño es ese No me lo pongo Eso es verdad Alfaro, tenes que sacarte el pipe ahorita Que voy a jugar contra Harold Chambers Tu DT ¿Crees que te jugan? Marico, yo tan incompleto Porque es jugando y estaba pidiendo central por un grupo ahí Marico Me enchufe 3 metros de 1 Vamos, vamos Vamos Los dos marico Tu es Merandino y el Lara Ha 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 See you No, no, no What? Eso es inapropiado ¿Qué? No, no, no No, no No, no No, no ¿Crees? 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 Pasame, Javi Pasame 20 para el... ¿Pollo? ¿Pollo? acá No Deja Marico, yo creo... Creo... ...que uno No huevo no Pero bueno, no hay leche. Sí creo, creo que es así. Aunque no estoy seguro porque... Es que al final no leí porque se suponía que íbamos a estar impar. Y por eso iba a pasar uno. O sea, los dos primeros pues. Sí, sí, creo que se va a hacer así. Hola amigos, ¿cómo están y saben en qué día? En el mejor día de la semana porque hoy hay fútbol en el día... Estos andan ahí probando gente, que ganarle. Activaron los Power Rhyme. Mira, hasta Jesucristo. Uy, para adelante. Jorge. Pepiña. Vamos a presionarlo bastante en el medio, Mario. Pero ordenado. Uy. Bien, bien, bien. Por la derecha, Michael, por la derecha. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Ahí está. Ah. Qué bien, Michael. Inseguro. Este habló un poquito más... No, no, sí. Es que como me dijeron a la derecha, ya sabían que iba a empañar. Está bien. Vente. Solamente... Espérate. ... Laserances... Clares. Clara, intercepción. ¡Puesisíle! Ahora σταve, es la del coffee. Cambia de dueño. Hola. va por el costado y puedes entrar espera ahí para metérselo en el trayecto cruz ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón sube, sube, sube dale dale, para ahí salimos al faro tú tienes el número al pino ok muy bueno el robo de la pelota buen robo de balón flores no, 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 no bueno vamos, mosa, que gola maldita 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 no Lo están presionando cerca del área Cruz Y han perdido la pelota Ha llegado muy bien a robar la pelota Puede ser Acaba de evitar el gol Dale, dale, ahí no me va a frenar Cuidado que pueden terminar en gol Y hasta ahí nomás, hasta calle con el ataque Sánchez Pirlo Recupero que el balón algo pueden hacer La presionamos alto Dale, pa'lante Dale, pa'lante Eso fue Choco Buena La verdad que no tengo dudas, eh Serías el relator más moderno La presionamos Esa es la otra Dale, pa'lante Marico, eh, tiene que ser antes Sí, porque hemos tenido varios La dica La dica La dica Que no solamente No solamente espectáculos dentro de la cancha Sino también En las tribunas Dale, vamos a hacerse Dale, vamos a hacerse Vamos a hacerse Hasta acá llegó la cosa Para el rival Bien, ahí con personalidad Para proteger la pelota Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Sigue con la pelota Por abajo, yo Marico, no lo hemos tenido Hemos llegado Pero tenemos que dar Los últimos pasos Es jugar más rápido A veces estamos recuperando Y jugamos para atrás Hay que jugar pa'lante A veces también Porque Para eso se la estamos robando No, no, no Vamos, vamos, vamos No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido, por eso me fue 4-1 No tenía paz el marido Salen, salen en bloque Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque Tiene espacio para hacerlo Preciso el balón atrás Bien salvado el balón Bien, bien Bien Rápido, el primer gol se van a cagar todos Bien Buah Nunca mejor dicho como con la mano le acabo de regalar la pelota al rival Los ankerites de bril están detectando la presencia de una contra acá Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Bien, de por la otra banda Se fue la pelota Corta, corta, corta de una vez, corta de una vez Dale por ahí Bien Ya está Ciento Si Algo Mal Ciento Basta Encuentro Sin El Vean la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Corner al corazón del área. Acá termina la jugada. Sin problemas para llegar a esa pelota. Lateral. Maravillosa reacción. Otra. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Recuerda que voy a gritar. Se ha lucido con este bloqueo. Hasta marico lleguele. Bien. Qué buena acción. Nada marico, un placer. Llévala, llévala. La pelea y sigue en juego. Ahí va con la pelota cruzada. Muy buena defensa. Le sacó el balón y la quinta se dio. Y ahí la tienen. Y ahí la tienen. Y ahí la pierde una maravilla. Y ahí la pierde una maravilla. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Y ahí la pierde. El... Cruz... Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Se ha frustrado el intento de contragolpe Entra bien y se escapa la pelota No se cae de mano Dale, dale, dale A veces que he confundido los colores de la camiseta Dale, toca, toca por ahí Están intentando empatarlo cuando se termine el partido Presiona, presiona Me acabaron 5 años ahí No, no, no No, no, no No, no, no Lo que pasa es que no llego a entender No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Atento que ahí Atento que ahí no va a caer la pelota No, no, no No sabemos qué podíamos hacer Porque yo creo que todo el mundo se choca Todos nos ponemos No sabemos qué hacer Vamos al delantero ¿Qué tal? Nos toca enchufe, ¿no? Sí, marico, pero sin duda, o sea, obviamente abajo se cometen errores, pero nos han hecho gol en dos partidos, marico Bueno, se está jugando bien, pero no sé quién dijo eso, pero que no se está finalizando las jugadas arriba, pero se está jugando bien Sí, sí, marico, falta el último pase, Juan Tenemos, aparte de eso, tenemos que ser más certeros y no esperar la pelota siempre, marico Siento que quieren hacer una de más y tampoco miran las corridas ni nada ¿Qué pasa, Dani? ¿Quieres jugar por izquierda o por derecha para que juegue Molina? Así que juegue Román y Joe arriba Ok Ahora, ¿cómo no está, marico, marica? Al faro y da otra vez, obviamente No, 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 no ¿Por dónde vas, Juanas? Ahí estoy bien A ver Bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Última. Última. Gracias. 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 ¿Qué haces esos jugadores del Madrid? ¿Qué haces esos jugadores del Madrid? Dale. Eso. Bien, 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 bien. Dale, Mari. ¿Cuál del corner aquí? Como el Madrid? No, no. Voy al primero. Voy a Nasa. Uno, dos, tres. Ale. El primer. Es el pasado, viste. Se saca la pelota de encima. Pasa la gol, Mari. Pelé, pelé, pelé. Pelé, 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 pelé. Dale, va. Creo que juegan ellos, mané. Eso. Yo juego a ganar eso, papi. Ahí está, mira. Ay, no por eso Marico me leyó Después de soltó Buah Estaba ahí de lecho Valió, valió ¿Quiere tirar? Ahí está Ahora falta Mala leche Pila abajo, marico Pila abajo, pila abajo Dale Dale ¿Te vas atrás? Para la banda, para la banda Bueno Marwan Dime No, es la de la empanada, a ver, hombre Creo que yo entré ahí Pero que Dale, sal de ahí, llueve, sal de ahí Ponte el segundo Ponte el segundo Y tú, una, se vete al primero Voy Dale Uno Dos Tres Dale Tengo dos por aquí Tienen que ponerse en el punto Pena Tengo dos por aquí Voy a ir a dos ¿Ha levantado bien? ¿Está peloso o qué puede pasar? Offside, offside Estamos bien parados, marico Ahí Voy a mover el Madrid Marico Marwan Siento que estoy conduciendo mucho Soltala Que te haga un pivote y te la vuelvan a... Yo ve Pasito extra, marico, otra vez Bien En medio Ah, bueno Buena, marico Silvestre Gran bloqueo Ah, una, una más, una más No Y ahí no salga Dale, dale, pila, pila, pila Pega, dale, de ahí nomás Bueno, no podemos decir que lo practicaron en tres humanas Pero le salió bien Está bien, está bien ¿Y cuál le queda? Si la pelota es en traje Ya está Dale, vamos, no termina aún Volvemos al activar el marcador que no favorece a City Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se le fue el balón nomás Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo ¿A poco? Buena Esta puede ser buena para la contra No corras tanto para atrás, Juve Dale, dale, ciérralo, ciérralo, Juve Segundo pardón Han llegado bien esa pelota Vamos Por el medio Dale, dale, dale Medio Buena Aplaudan que este fútbol Es misterioso Buena No presionemos Quedate, Juve Dale Una más Medio No es Que es el brazo Pero es el brazo Tiene que ser Queda tiempo Pueblo No es el brazo Juve, dale Vamos marico, salganle weón Se apretó un poquito más Nico A presionar ya marico, con lo que des, todo pa'lante Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar Vale, 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 vale Esta lado ni será la otra lado ni de una Arroba, vamos Ya van 38 minutos de la segunda parte Se puede generar la jugada que empate el partido Mirar Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo Y con la última vista se vea No te voy a ir, no te voy a ir Ahora sigue Han levantado la bandera Ya está Puedes abrir Subo un central marico Uy, marico Ahora va a ti, Molina Marico, pero como ganan todos los cabezas son los delanteros No te vayas No te vayas, ve al balón Eres el último hombre Fíjate, caigan, 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 le voy a consumir mi tiempo marico Lo dejo en el camino Buah Arriba, para 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 arriba Chau, aguántalo, aguántalo a los centrales, Michael Bueno, estoy Ganaste Y le quedan, marico Ah, está bien, dije No, 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 no Aguántalo, Michael Aguántalo, me que aguantalo No, 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 no No, no, no Está bien, está bien No, papi, y hay que seguir jugando, marico Todos los días hay que seguir jugando, bro No pasa nada Que ladilla, marisco Que ladilla ¿Listo por ahí? Sí, listo, papi Vamos a buscar un amistadcito ahí con uno de los eliminados Estamos hablando mucho ¡Gol! ¡Empataron todos! Deja todos en el camino y va a controlar el giro ¡Pelo dale de ahí nomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!